Mi nombre es Miaba Zigua. Yo soy Guarefatao. A mí solo dígame cubame, así me dicen todos. Tengo nueve años, tengo diez años, tengo trece años. Yo nací en un pueblo, en un país muy lejos de ti, que se llama Burkina Faso. Yo soy de May, en mi país, un poquito muy lejos de ti. Yo soy de Miguel, un lugar muy cerca de Burkina Faso, pero muy lejos de ti.